Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una demo de este juego que se llama The Almos Gone. Hace rato no subí a demos. Alcancé a jugar una parte de este juego, ¿por qué? Pues porque no tenía internet, así que no sabía como qué decirles frente a la sinopsis del juego. Pero a ver, el juego es un juego de misterio, pero enfocado en puzles. Es un tipo de juego point and click de puzles de misterio. Y si no estoy mal, es desarrollado por un estudio de Países Bajos. Pero no les puedo asegurar, no les puedo asegurar. Ya de todas formas en la descripción dejaré información respecto. Entonces pues vamos a jugarlo. Vamos a darle aquí. Este juego contiene material sensible y trata temas adultos que podrían resultar desagradables para algunos jugadores. Así que atento, no hay que salga alguna mujer desnuda. Esto es real, no lo parece, pero tampoco parece un sueño. Listo, ahí como podemos ver, lo único que tenemos es una habitación vacía. Capítulo 1. La casa. Un instante después, por favor, que sea un sueño. Capítulo 1. Listo. Aquí no nos dicen muchas cosas. Asumo que nos debemos señalar esta zona. Y dice, esta caja parece muy vieja, como un pequeño cofre de tesoros. Falta el asa. Deslizar para mover. Ah, bueno, ok. Pararle el giro o la vuelta a la casita. Y poder ver como el entorno, ¿no? Listo. Acá nos señala de nuevo ahora el escritorio. Y ahí está la famosa asa. Vale, ya está. Pero, ¿dónde están mis cosas? Ok, tenemos el asa. Y ahora, con el asa, la llevamos aquí. Y sale... Ay, qué ternurita. Pero hay algo por acá. Ven a la casa del árbol. Allí estarás a salvo. Me dan una carta y un... Esto es que es como un lente. Listo. Bueno, veo que no puedo darle click a nada más de acá. O sea, todo esto está allá. Entonces, nos sale la flechita que nos indica que podemos explorar otras zonas del lugar. Ya nos dieron los conceptos básicos. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, encontrar los demás puzzles, ¿no? A ver, este es el primero. Típico de papá. Le digo una cosa sobre estrellas y me llena medio cuarto con cosas del zodíaco. Se oye algo dentro a darle vueltas. ¿Ah? No escucho nada. ¿Qué más hay por acá que podamos evaluar? A ver, el espejo. El árbol. Dice, una vez estuve dando la lata para que me dejaran tener mascota y mamá me regaló este catus. Ella hizo sentido del humor. Ok. Parece que no hay nada más que explorar aquí. Un oso. Un oso teddy. Pero, creo que ya. Listo. ¿De dónde veníamos? ¿De allá? A ver, esto nos lleva al cuarto. Entonces, vamos para este lado. Listo. A ver, esto es un... Tiene un poco de... Uf, es grandísimo. Tiene un... ¿Un qué? ¿Un cartel? Nuestras acampadas tenía que recitar todos los signos del zodíaco. A veces papá me pedía que le diera otro nombre mejor, pero nunca se me ocurría. Y aquí están todos los... Siendo del zodíaco con las... De la forma en que se encuentran allá en el... Bueno, en el cielo, por decirlo así, distribuidos con las estrellas y las formas, ¿no? Libra, Pisces, Scorpio, Cáncer, Géminis. Bueno, ahí está. Salgamos. ¿Qué más podemos interactuar de acá? Estas bolas, no, nada de acá. Libro. Yo creo que esto sí. Ajá. Este telescopio me lo regaló papá. Me hacía sentir minúscula comparada con el universo. Falta el ocular. El ocular creo que yo lo tengo, que debe ser este. A ver. Efectivamente. Una noche perfecta para ver las estrellas. No hay ni una nube. Está bonito. Y puedo... Ah, puedo mover el ocular. Esa es la casa del árbol, ¿no? Donde debo llegar ahorita. Pero debemos buscar... Era lo más obvio. Una constelación. Esta es la de... El perro. No sé en verdad cuál será esta, pero digamos que la del perro. Asumo que debo buscarla en el mapa. En el... Se me olvidó el nombre de eso. En el... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, debe ser en este. Debo buscar esa cosa. ¿Por qué se me olvidó el nombre de esto? La constelación del perro. Bueno, yo le digo el perro, pero en verdad esa no es... Ah, es esta. Es esta. Es esta. Ahí ya la encendí. ¿Y ahora? ¡Ire! No. No pasa nada. Sigamos. Esta zona no la hemos explorado. Tijeras. Un árbol. Un boceto de la casa. Siempre fue mucho más inflexible y mucho más técnico. O sea, el papá de ella era como arquitecto. Y aquí otra constelación. Durante nuestras excursiones de acampada, papá siempre me señalaba estas estrellas. Decía que mostraban el camino a casa. ¿Esas cuáles son? Tienen una forma súper extraña. Busquemoslas aquí atrás de nuevo. Esas son... Virgo. Son estas. Leo es el que ahorita está y Virgo es el otro. Entonces vamos a desbloquear a Virgo. Virgation. A ver. Virgo, Virgo. Echemosle ojo a dónde es Virgo. Creo que es esta. Efectivamente. Ahí está. Ay, bueno. Listo. Un secreto desbloqueado. Una llave. Dice, por fin. A ver, con esa llave sumo que abrimos esta puerta. Porque la única que nos faltaba por abrir esta puerta no debería estar cerrada con llave. Porque no puedo irme. Quiero salir de aquí. Me da igual lo que pueda encontrarme fuera. Listo. Pues mire, tenga su llave. A ver si es esta. Y es una llave. Bueno, en este juego lo único que veo es que todo hace referencia como a dos cosas. Arquitectura. Y como al universo. Como esto de los signos de Zodíaco y esas cosas. Ok, aquí llegamos a un... A un poco de cosas. Acá hay unos cuartos. La habitación de mis padres. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿O algo? Pues los papás, ¿no? Pueden estar encerrados haciendo cosillas. Bueno, pero no los molestemos. ¿Esto es qué? ¿Un baño? ¡Ay, Diosito! ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Sale del váter. No se mueve como un líquido. Es demasiado lento. Debe ser alguien que tenía... Yeah, Rhea. Vamos para allá. A veces se enfadaba mucho conmigo si bajaba por la noche. Gritarme era prácticamente lo único en lo que se ponían de acuerdo. Y se nota que los papás de ella peleaban mucho. A ver, yo veo que aquí podemos bajar. ¿Esto nos da a indicar que bajemos o esto qué? Ah, sí, sí, sí. Debemos volver y bajar. Y tenían... O sea, estamos en el segundo piso y ahora estamos en el primero, ¿no? Ok, veamos qué hay por acá. Por acá hay alguna maleta. Nos íbamos de acampada sin ella. Papá decía que mamá no quería venir. Ella siempre protestaba, pero nos íbamos de todos modos. Ok, se nota que se largaban sin la mamá. Y hay como dos puertas. A ver, ¿esta puerta la puedo abrir? Sí, me lleva como un cuarto de estudio. Decía que siempre le podía molestar, pero a cambio de enseñarle un dibujo... A modo de entrada, ok. A ver, veamos si era como el cuarto del papá y lo que hacía. Cuando el papá está trabajando, tardaba un rato en ver. Me encantaba esos momentos de ser una espectadora visible. A ver, no veo nada por acá. ¿Qué es esto? No, nada. No veo nada raro por acá. Este cuarto está como... ...vacío, ¿no? No tiene nada de... Y llamé la atención. No, no la tiene. Sigamos. Bueno, aquí estamos en una zona de computadora. Esta impresora siempre suena como un animal rabioso devorando algo. Oh, oh. Bueno, ahí imprimí algo. Por ahí sale que... ¿Qué? ¿Mamá quería divorciarse y llevarme con ella? Es que mi opinión no cuenta que soy como un mueble más de la mudanza. O sea, ¿los papás se iban a divorciar? Quiero ver eso. Logotipo de ese bufete de abogados parece una copa de champán. O sea, este. Un poco raro, dice. También, sí. Pero hay que ponerle cuidado a esos elementos. Porque yo sé que van a valer más adelante. Van a tener algún valor significativo más adelante. A ver, estos libros, este diploma, no, nada de acá. ¿Nosotros veníamos de allá? Sí, veníamos... No, no, no. Esto es un lugar nuevo. Este era su espacio, su refugio de todos los horrores de este mundo. O sea, este es el espacio de quién? De la mamá. ¿Desde cuándo todo está cerrado con llave en esta casa? Tenemos una caja fuerte que nos da... Esa sí está la clave fácil, ¿no? Parece que hay una botella que hemos encontrado. Tiene un número. Una... Otra botellita chiquita con otro número. Y esto es... ¿Uno qué es? ¿Una paleta? Listo. Veamos qué tenía por acá la matarrue. Sabía que no estaba muy animada, pero clínicamente deprimida. ¿Por eso toma tanta medicación? O sea, esto es una carta. Este logotipo parece más propio de una iglesia. O sea, este. Ok, parece que son logotipos... ¿Logotipos? Logotipos... Van a tener que ver algo de pronto con esta caja. Pero no veo nada más que yo pueda hacer aquí. Listo. Pues sigamos. Esto es como una mesa. Pues el comedor. ¡Ey! Pastillas. No mezclar con alcohol. A mamá no le... No le gusta que le digan lo que debe hacer. En ese... En eso al menos nos parecemos. Pues obvio. Uno no puede... Mezclar pastillas con alcohol. Veamos qué más hay por acá. No veo nada más que tenga la ventana. Nothing. Sigamos. Este es un cuarto como de cine. Bueno, un cuarto de cine no. Era un cuarto para... Parece que la mamá veía algo siempre. Dice ahí. ¿Alberían alguna vez el video de su boda juntos? Se nota que peleaban bastante y estaban en un proceso de separación los papás. A ver, sigamos. Pero la casa pareciera abandonada, ¿no? Porque hay madera y bueno. En fin. Aquí esto está. Esto tiene más años que yo. Es el único regalo de boda que les gustó a los dos. Es un tocadisco, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es ilegible. Son frases escritas con un alfabeto inventado. Yo no veo qué es exactamente. A ver, faltan pistas y no he encontrado nada más. A ver, ¿yo puedo pasar allá? Que acá es como un cuarto, una vaina debajo de la esquina. Ajá, y miren lo que encontré un disco. Esto debería estar aquí. Fue su primer baile de boda. Un poco empalagoso para mi gusto. Ok, asumo que este disco se pone allá en el tocadiscos. Qué obvio. Pongámoslo. A ver, ¿qué pasa? Y nos sale un cassette. Dice boda. Entonces asumo que es el que toca colocar aquí. A ver, cassette. ¿Qué pasa? ¿What? ¿Se rompió el tele? Y sale un pastel de bodas. Un cuchillo. A ver. Ay, Diosito. Wow. Eso sí es una separación. Y adentro había una... Ah, es una prueba de embarazo. Lo que yo pensaba que era una paleta. Es una prueba de embarazo. Ok. Tenemos la prueba de embarazo. Y las pastillas, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos hacer? Este lugar, ¿qué es? Otro cuarto abandonado. No hay nada por acá. Un reloj. Loco. ¿Qué más hay por acá? Una puerta que no nos deja abrir. Una vaina de correos. Nada del otro. Ah, y la casa del árbol. Mira. Pero no podemos salir. Así que vamos para allá. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Entonces, ¿a dónde más debemos ir? Ya lo vimos. Eh, y esto es nuevo. Esto es nuevo. Dice que a veces mi mamá empezaba a limpiar mientras yo comía ese olor tan penetrante. Desinfectate. Me da náuseas. A ver, más cajones. Nada. Esta nevera pareciera que tuviera alguien adentro. A ver. Siento un frío gelido saliendo de la nevera. Como si dentro hubiese una tormenta de nieve. Uy, pues esto sí está complicado. A ver, yo creo que esa cerradura tiene que ver. A ver, ya tenemos las pastas. Tenemos esto. Y lo único que le falta es el vino. Y es como que el vino está en la nevera. Aquí algo que ahorita decía ya era algo de estos logos. Así que, a ver. Este loguito es rojo. Y este loguito es verde. Entonces. Debemos hacer las formas. Ya se me olvidaron. A ver. El verde es como una casa. Un techo y una cruz. Entonces vamos a hacerlo. Techo y una cruz. ¿Cómo se haría ahí? Ah, ya. Sí. Ay, no, no, no. Así. Así. Ajá. Listo. Y este tiene una forma súper extraña. Como si fuera una casa al revés. Un palito, casa al revés, palito. Entonces. Así. Listo. ¿No funcionó? ¿No funcionó? Ah, esto. Esto no era así. Ajá. Exacto. Es verdad. Había algo en la nevera. Y es la botella de vino. Dieciséis. Igual lo peor no es que mamá beba tanto. Sino lo bien que se le da a ocultárselo al resto del mundo. O sea, la señora tenía problemas. Problemilla. Ahora vámonos entonces. ¿A dónde era que estaba? La caja fuerte de aquí, ¿cierto? Aquí está. Entonces. Dieciséis. Cincuenta y cinco. Y dos. Dieciséis. Cincuenta y cinco. Y dos. No me sale nada. Ah, no es dos. Es once. Porque son dos líneas. Entonces forma un número once. O sea, era. El once. Pues las dos líneas es que está embarazada. Pero en verdad ahí se leería. Es como un once. Qué bruto soy. A ver. Once, 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 once. Ahí está. ¿No? ¿Tampoco? A ver. Veamos de nuevo las botellas. Ah, no es cincuenta y cinco. Es cincuenta. Qué idiota. Ok. Ok. A ver. Dieciséis. Cincuenta. Y dos. No. Entonces sí es once. Sí era once. ¿Qué hay adentro? ¿Otra llave? La llave de su dormitorio. Esta casa es más segura que una cárcel. El dormitorio. Cuando habla de dormitorio se refiere al cuarto de ellos. Al que ahorita no podíamos pasar. Que estaba arriba. Entonces lo más lógico sería subir, ¿no? Vamos a ver qué misterio nos aguarda. Lamentablemente nos dejaron sin saber qué había en el bendito baño. Porque dice enhorabuena. Llega al final de esta demo. ¿Quieres saber más? The Almos Gone llegará a Steam el 25 de junio. Entonces muchas gracias amigos por haberme acompañado en esta demo. Sencillita, cortica. Tranquila. Y recuerden mi nombre es Fidel Black Midcruz. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en otra demo. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!